...que había llegado a Universitaria, entregando a Rivas la pelota hacia atrás, viene, no, disparo, ahí está, Quintana, cabezazo, ¡oh, no! Balón con Pablo Barrera, sigue Pablo, toca bien para Dineno, que hace fintamente, ¡tiene! Bueno, pues es uno nada más, viene el centro más pasado, el recentro, ¡goo! ¡Gol! ¡Gol! Saucedo con las fintas, sigue Sebastián, le pegó de ahí el remate, ¡goo! Esto está 2 a 2, Bumma siente que puede ganar, ¡miren el servicio! ¡Aquí puede ser! ¡Gol! Y acá la pelota, escuchamos al árbitro, ¡cuidado remate, ¡goo! La pelota larga, dice el equipo querentano, trabajando atrás, buena finta, la tiene Dineno, ¡goo! El balón, así para Álvarez, todavía, Álvarez en el servicio, ¡rebate! ¡Gol! ¡Gol! De ser buena, ahí el turno, ¡goo! ¡Dineno, Dineno, Dineno! De nervios, la sonrisa nerviosa de Cárdenas, el disparo de Dineno, ¡goo! ¡Gol! Y en todos los sentidos, atención con Dineno, Dineno, abre el disparo, ¡goo! Y viene al Almoso, y atención que le mete velocidad y sigue Moso, y filtro hacia adelante, Dineno, el segundo, ¡Dineno! El servicio, a segundo palo, ¡ay! El cabezazo de Nico Freire, otra vez por abajo, ¡a ver! Los Gutiérrez que se apoya en Bigón, ya viene Carlos González barcando dentro del área, la jugada, ¡facuando! ¡Gol en el cabezazo, ¡gol! ¡Gol! Es tirarle balones al área, ahí a los centros delanteros, que normalmente, por las alquileres están en estado de grano, ¡ay! ¡Aquí está bueno en el cabezazo y el gol! ¡El gol de Dineno! ¡El gol de Dineno! ¡Paren rotativas, deténganlas! Pese a ejecutar el tiro de esquina, en punta de la derecha, cinco adentro del área, el centro que va, primer palo, el remate de cabeza, ¡para Dineno! ¡Gol! Y Turba, a ver qué va a ser tocando en corto, Moso, la media vuelta, Moso y el centro, y Turba de zurda, jurado, el contrarremate, ¡gol! Y Barrojas, viene Dineno, ¡gol! 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 Ofensiva que ha mostrado Pumas. ¡Ojo, el centro, segundo palo, Turres, el contrarremate, ¡gol! ¡Gol! Miraba clavada en el balón, silbatazo. ¡Dineno! ¡Gol! Allá viene, Dineno, el disparo, ¡gol! ¡Gol de la escuela! Minutos, don Emilio. Muy bien, ahí está Dineno, Juan Ignacio, concentrado, viene Dineno, le pegó y adentro, ¡gol! Dineno de pierna derecha, García se la pide a la izquierda, allá va comandante, viene el disparo, engaña el arquero, ¡gol! ¡Gol de Pumas! Sobre todo que a Mazatlán se le pone el partido, ahí te dejo. No, no, se le pone horrible, mira nada más, aquí está el empate, ¡dineno! ¡Gol! ¡Gol! Con el servicio peligroso, con el servicio peligroso, ¡gol! De muy buena talla, ¿no? En el central, ¡ay, cuidado! ¡Dineno! ¡Gol! 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 Allá va Bozzo, allá va Bozzo, el toque Diogo la tiene, que se marca, que se marca, ¡gol! 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 ¡Uy, disparo, lejano de atrás, la piedra que a Viro le está soltando el tiro, ¡gol! ¡Gol! El balón para Dineno, le puede pegar, le va a pegar, le pega a Dineno, ¡gol! ¡Gol! ¡De los Pumas! De esta manera, y vamos con Jerónimo, que de primera toca, ¡dineno, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De los Pumas! Jugada, engancha a Mozzo, allá está otro centro, buscando a Dineno, ¡otro remate, gol! ¡Gol! ¡De los Pumas! Aquí está el cobro de esquina, le va a pegar a Alan Mozzo, levanta la pelota, ¡el remate, gol! ¡Gol! Sacando otro centro, el balón que queda ahí, ¡el remate, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De los Pumas! ¡Gol! Y allá va a buscar Rogero, la pelota, la media vuelta, ¡Dineno, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De los Pumas! ¡Gol! 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 ¡De los Pumas! ¡Ahora sí! ¡A la cara que mete este buen centro! ¡El remate, gol! ¡Gol! 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 ¡De los Pumas! ahora conectar este hombre sabe servir es deo lópez metiendo así la pelota el cabezazo la pelota para diogo le marcan ya dos diogos se desprende de la pelota otra vez está ocupando un espacio sí digo eso es lo que yo creo que dijeron bueno aquí está el tiro servicio el rebate con la cabeza en el medio terreno viene la jugada para dinero dentro del área el espacio allá va el toto tiene el chino por izquierda el recorte del toto mete servicio filtrado comandante que controla la definición qué buen control había hecho comandante dinero por la parte externa del pie derecho al servicio que le pone ni la gambeta el choco bonito aparece este servicio primer palo de remate el chino el chino ya se abrió el chino busca saca el servicio remate para el chino piden lo que no voltea a ver de los ojos y de no con el disparo ¡Gol! ¡Con las uñas! ...dineno dentro del área, mete el servicio para el Tuti, el Tuti jala la pelota, sale Cota, rebote, posibilidad, ¡Gol! ¡De Pumas! ¡Gol! Rodolfo Cota todavía, Trigos con la cabeza, no hay fuera de lugar, aparece el remate, ¡Gol! ¡De Pumas! Aquí está el cobro de Zurda de Álvarez, mete servicio al remate con la cabeza, ¡Gol! ¡Gol! Todo le empeine, todo le empeine, ¡Ojo aquí con el disparo! ¡Gol! Y esta Rubalcaba no se animó al mano a mano, ¡Viene el centro, el remate, ¡Gol de Pumas! ¡Gol! Saludos a mi tocallillo, dice que la marca del Pasto no es fuera de juego ¡Gol! De manera férrea el propio Alaniz, del Prete se está comandando, ¡Dineno media vuelta, ¡Gol! 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 Aquí viene Dineno, aquí viene Dineno, aquí viene Dineno, ¡Gol! ¡Gol! ¿Qué hace para desconcentrar a Juan Ignacio Dineno? El árbitro ya silbó, Dineno se toma su tiempo, acá mete tiro... Que la bajó muy bien, mete centro Dineno, ¡Gol de Pumas! ¡Gol! ¡Gol! ¡De los Pumas! ¡Gol! ¡Gol! ¡Por favor! ¡No viendo Dineno! ¡Gol sinde de chase! ¡Gol! ¡Estante dice Balxa! ¡Crescribe Slatila! ¡Gol! ¡Gol contra los Pumas! ¡Gol! ¡Gol del comandante! Juan Ignacio Dimeno que quiere otra vez encontrarse con el gol y poner en ventaja a los Pumas Aquí está Dimeno el disparo ¡Gol de Pumas! ¡Gol! 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 ¡Pedetero! Sí, el Pedregal está recibiendo recompensa También el saludo de Juan Ignacio Dimeno que aguantó